Buenas noches contigo. Es cosa muy alta. ¿Cómo? Yo llevo escalera y ella... ¿Qué lleva? De nada. Pues, ¿qué habéis de hacer? Sacar una dama de su casa. Mira lo que haces de ello, no entres a donde no salgas. Que no es nada, por vida tuya. Una doncella no es nada. Es la muera del ladrón que ahorcaron ayer. Preparan que acompañan la reja dos hombres. Si están de aguardar... ¡Qué buena cinta! Ella quiso... ¡Castigarte! No buscaras y fui atrevido a otro estilo. Vive Dios que demostrarla castigar de otra suerte a quien la sirve. ¡No hagas algún disparate! ¡Hidalgos! En las rejas de esa casa nadie se arrima. ¿Qué es esto? Ni en el talle ni en el habla conozco a este hombre. ¿Quién es el que con tanta arrogancia se atreve a hablar? ¿El que tiene por lengua, Hidalgos, la espalda? Pues, hallará quien castigue. ¡Su locura te verán y cierra que no se muera así que a ti!